gente nos vamos de viaje hey que lo que mi gente que lo que youtube señor el día de hoy voy a ir a probar el caballo negro el perla negra 3.0 y me estoy dirigiendo hacia san cristóbal a ver qué tal se comportan en terrenos de tierra la subida y todo eso san cristóbal san cristóbal no sé a joder el loquillo de rainer fue bien señores como les seguía diciendo a probar el perla a ver cómo se comporta en los terrenos de tierra a ver qué tal trabaja la suspensión y todo eso así que yo espero que este viaje sea muy épico que se disfrute y un señores tengo que recordarle que el perla está en proceso de asentamiento así que no lo puedo forzar demasiado todavía no he ido a cambiarle ni siquiera el primer aceite que él trae porque apenas lleva 386 kilómetros este viaje realmente me va a servir para completar los 500 kilómetros que son necesarios para hacerle el primer cambio de aceite ya después de ese primer cambio de aceite se le puede dar un poquito más de confianza pero todavía no se puede exigir al cien por cien así que ya ustedes saben este tunelcito que yo acabo de coger es un atajo que sale desde la carretera vieja de san cristóbal hasta la 6 de noviembre como se llama esta guau qué chulo sube señores ya hemos entrado a san cristóbal como tal estamos en el camino que dirige hacia camita los cacaos por aquí también se sale a ocoa por la parte del naranjal se sale esto es un camino totalmente de curva y subiendo por lo menos ahora va subiendo dentro de un momento esto se convierte en bajada así que es una buena oportunidad para probar qué tal se desenvuelve el perla subiendo por estos terrenos debo decir que va muy pero muy bien mira incluso voy en tercera sin acelerar mucho y va subiendo muy tranquilo muy relajado también las suspensiones van al 10 comodísima miren qué precioso este camino señores esto está rodeado de árboles en una montaña subiendo para allá hay un precipicio espectacular señores señores qué montaña acá vamos subiendo qué delicioso se ve para allá abajo no me decimos por aquí guau qué vista huele parece ciego rápido miren qué miren qué vista más bacana señores frecome miren qué bonito se ve allá abajo señores guau esto está precioso qué delicia mi gente me pare aquí y ya llevo como 20 minutos aquí parado porque ese paisaje me tiene a mí como alucinando yo me pare a tirar una foto pero yo tengo 20 minutos aquí mirando para allá nada más entonces bueno también me sirve para poner a descansar perla porque como le dije en un principio el motor está en asentamiento no se puede forzar tanto bueno ya van subiendo los kilómetros mira ya lleva 416 y eso es lo que yo quiero que él suba los kilómetros para yo cambiarle el aceite y darle con un poco más de confianza así que vamos a seguir rodando que todavía queda mucho camino y el sol aprieta vamos para allá qué es lo que gente me pare en la entrada de lo cacao el municipio lo cacao voy a descansar un poquito porque la mochila como que me está pesando un poco en la espalda entonces quiero descansar un poquito y así también se enfría el perla el perla viene de 10 señores miren qué chulo y el clima hoy está ideal señores óyeme yo tenía la mente en salida de esta mañana después como que me cuaje un poco porque la computadora me está dando problemas tuve que resetear la de fábrica para poder editar los vídeos que no me está editando bien me está fallando el programa y nada después que terminé de reiniciar la computadora dije no yo me voy pues necesito salir y necesito salir y aquí estamos ya casi estamos llegando al destino a donde vamos y nada emocionado totalmente esta vaina viene nítida señoras ahora sí comenzamos la comenzó la diversión ahora sí comenzó la diversión ya entramos en el terreno de de tierra vemos que hay un poco de lodo me imagino que esto es el lodo y toda esa vaina eso es de la lluvia pasada que todavía el sol no la ha terminado de secar pero ya comenzó la diversión ya no estamos divirtiendo un camino de tierra y déjenme decirle que el perla va suavecito ahí viene una camioneta viene de agua el diablo porque la gente desde que ve tierra se pone media loca ahora me pasa adelante y yo quiero pasar él cree que el perla no tiene el poder 4x4 también que rico miren que rico se llora me puedo parar el perla estoy llenando de lodo la cámara que está ahí abajo vámonos tú puedes con todo ahí se menea se menea se menea pero lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo pertinente todavía hay se menea se menea se menea dale pelas que tú puedes con todo uff que game over eso más lodo cuánto lodo qué rico dame ver si yo puedo pararme en el motor ah el timón queda como un poquito bajito pero nada del otro mundo vámonos el charco el día qué hondo estaba ese charco ay mi madre mira qué sucio vamos vamos qué rico vámonos que el perla puede con todo bienvenido al paraje Lococo Locacao San Cristóbal proyecto ecoturístico Mahomita es el río Mahomita ese que va ahí miren qué chulo bueno vamos por el orillo otra vez que no sabemos qué tan hondo está esta vaina oh qué chulo están haciendo cabañas ahí mi gente me he parado a cambiar las baterías de las cámaras voy aprovechando este momentico aquí para cambiar batería y descansar un poco el perla viene sucísimo sucio pero eso es sucio de diversión señores un sucio de diversión qué locura de lugar esta ruta me tiene loco uh miren el sucio del perla wey miren el sucio del perla hay unos charquitos de lodo allá adelante que están bien mamados así que vamos a seguir que tenemos más ruta concholi como fue que yo puse la mochila esta a ver que me paro y saco algo de la mochila como que la pongo al revés lo que me está molestando ahí acomódense ahora sí seguimos seguimos que vamos para el lodo vamos a esperar a que el camión cruce ahí cremos lodo voy a tener que comprar una bota negra y que sean más adecuadas para para andar en motor porque estas son como color cremita y no son tan motociclistas el perla va sobrado sobrado en este camino derrape el derrape salvaje cuidado caballo homosexual yo creo que yo tengo que comprar algo de comer por aquí oh my god me gusta esa vaina el perla no coge esa señores ay 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 ya yo veo que lo voy a subir para el pico Duarte para el pico Duarte en Villa Pagán rentamos habitaciones oh pero mira que heavy yo debería averiguar de esa villa ah pero chula que tal oh oh miren eso miren eso hungareda 670C John Diddy señores me he parado a comerme una galletita porque está haciendo hambre a comer estamos en Santana se llama Santana aquí entonces la idea es seguir la carretera esa carretera que se ve para allá seguir esa carretera para ver dónde llega yo no he seguido para allá pero yo le voy a enseñar también un charquito allí muy bonito que yo si he ido yo lo voy a enseñar ahora cuando yo termine de comer esta galletita señores antes de seguir el camino le voy a enseñar este arroyito que está aquí atrás se llama arroyo grande eso yo le había mostrado en un video anterior la confluencia de arroyo grande con el río maomita miren mi gente ese es el arroyo grande un arroyo muy muy bonito miren el agua que transparente muy chulo y por aquí es que está la entrada al valle de dios en ese camino por ahí se sigue para el valle de dios y esto está bastante chulo aquí así que ya ustedes saben vamos a seguir el camino para allá abajo para ver hasta dónde llega la carretera que yo nunca había llegado para allá atrás seguimos un melodía me he encontrado con un velorio da un permiso en youtube se van incómoda cuando yo quiera cruzar de nuevo hay gente que tiene razón la gente buena va a cambiar la situación eso hey yo creo que hasta aquí es que llega el camino creo que hasta aquí es que llega el camino o sea que yo molesté a la gente del velorio por un camino que no sigue oh si ya el camino no sigue más para allá bueno gente hasta aquí el video de hoy creo que ha sido una prueba bastante exhaustiva bastante castigadora para nuestro querido perla negra tenemos aproximadamente dos horas y pico ya rodando y todo súper chévere señores este motor me tiene enamorado así que yo voy a dejar este video aquí gracias a todos los que me apoyan todas las personas que se están suscribiendo los que me siguen en tiktok y nos vemos en una próxima aventura Chau